Una doble alegría, primero por dos motivos. Primero porque el autor que ganó, yo tuve el placer de conocerlo aquí en Candelaria, sabíamos que él ya había tenido una canción anteriormente que fue conocida y que fue cantada, bueno, por circunstancias de la vida no siguió más esa canción y él tuvo la posibilidad de revancha de volver a presentar esa canción y modificarla. Pero a su vez tuvo la gran buena idea de armar una nueva canción con nuevas cosas. Y yo creo que ahí estuvo el acierto de David Fruto, que fue el ganador, porque cambió el ritmo de un chamamé, pasó a una galopa, porque la única versión que había de la canción anterior era de un chamamé, si bien era originalmente una galopa, pero había solo una versión de chamamé, y esta ya la presentó en galopa con una melodía mucho más linda, más dulce, más rica, y con una letra que realmente nos sorprendió, porque contiene letra real, letra histórica, contiene poesía, contiene todos los condimentos que una canción para ir a un oficial requiere. Así que realmente muy contentos por él, estuvimos debatiendo entre tres canciones, y bueno, esta fue la elegida, nos parecía que a nivel armónico era más completa, y a nivel de narración, a nivel métrico, a nivel sonoro, era otra cosa de lo que había presentado inicialmente él, yo creo que él se ganó a sí mismo con esta nueva canción. Bueno, y ahora, ¿cómo se va a terminar de armar esta canción? Porque esto sigue, ¿no? Esto continúa, si bien ya es un gran avance, solo faltaría elegir el intérprete, o la intérprete que representaría la canción, que eso es totalmente indistinto al ganador de la canción, pero nosotros a partir de tener la canción, terminamos, porque también estaba sujeta a modificaciones, donde el jurado, y sobre todo quiero recalcar que el jurado local, fue el quien hizo los reclamos de determinadas cuestiones históricas en la canción, obviamente él accedió a modificar todas esas cuestiones, y ahora sí vamos a trabajar en finalizar la letra, la parte armónica prácticamente no habría que modificar casi nada, realmente es muy linda la canción, y la melodía y la armonía es muy buena, así que sería la parte de la letra, y ya comenzar con los arregladores, a trabajar sobre los arreglos de la canción, mientras elige el intérprete, y lo mismo ya a partir de hoy, el diseñador empieza a trabajar con los diseños de la bandera, y las modificaciones. Bueno, se podría cambiar, siguiendo con la canción, algunas partes de la canción en cuanto a la letra, la música no se va a cambiar. Nosotros, por lo que escuchamos acá, no vimos ninguna necesidad de cambio, al contrario, nos pareció una melodía muy rica, donde iba de mayor a menor, había unas secuencias muy lindas armónicamente, así que posiblemente los arregladores, que no somos nosotros, y hay un grupo técnico que se va a dedicar a arreglar, donde está Mauricio Pérez, donde está el señor Cacho Bernal, bueno, infinidad de músicos conocidos, van a estar trabajando en los arreglos de esta canción, quizás ellos sugieran algún cambio, o sea, es factible también, pero creo que va a ser un cambio sobre la misma melodía armónica, no creo que digan esto, realmente la canción es muy llevadera, y cuando se escuchó por primera vez acá con el jurado, es como que todos nos miramos como diciendo, esta es la canción. Bueno, por último entonces, la intérprete, que esa es otra cuestión, ¿sería una mujer u un hombre? ¿Tiene que ser de Candelaria o no necesariamente? Mirá, no sabemos si va a ser un hombre o una mujer, o sea, nosotros vamos a darle libertad a que se presenten los que consideren que están en condiciones de hacerlo, puede ser un hombre, puede ser una mujer, nosotros, por lo que encierra, y es el concepto del proyecto, nos gustaría que sea de Candelaria. Obviamente nos encontramos en otros municipios con problemas que no tienen cantantes, o que los cantantes no están acorde a la necesidad de lo que es la canción, y bueno, obviamente declararíamos desierta, y buscaríamos otro cantante de otro lugar, pero vamos a hacer lo imposible para que el cantante sea de Candelaria. Hay buenos cantantes aquí. Bueno, pero, lamento decirte que se presentaron dos nomás hoy. Nos gustaría, ya que estás filmando, invitar a todos que se acerquen al municipio, a todos los que crean que están en condiciones de cantar, y ojalá sean muchísimos los que se presenten, porque lo que queremos es buscar la mejor bandera, la mejor canción, y el mejor cantante de Candelaria. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!